Era un momento crucial para mantener aspiraciones y ahora lo que sigue, pues es seguir sumando y creciendo publicidad. Sí, bueno, gracias. Era muy importante hoy sacar los tres puntos. Así lo planeamos. Sabríamos que no hubiera el resultado que nos sirviera para estar en esa disputa y podernos mantener ahí con posibilidades de, pues bueno, lo que lo dije en alguna ocasión en una conferencia anterior, le buscamos al día. Entonces era clave este partido. Creo que las jugadoras planteamos junto con ellas un muchísimo sumado planteamiento y al final obtuvimos el resultado que el gol fue meritorio. Gracias. Alex, buenas noches. De Cerro de la Comunidad de Más Sport, pues ya le dijeron un triunfo importantísimo. Te ponen, de hecho, a cinco puntos del octavo lugar, que es actualmente la Roquinegras del Atlas, pero ya se viene después una seguidilla de dos partidos de visita, que es Mazatlán y Chivas. Pudieran ser engañosos los duelos porque Mazatlán es último lugar de la tarde, pero ¿cómo trabajar o qué se debe de hacer para que tu equipo quizás no caiga en ese exceso de policial sin próximo del mundo allá en la Perla del Pacífico, pese a que pues las estadísticas arrojan que están en tu lugar? Precisamente, eso es el periodo que podemos tener. Pensar que porque Mazatlán sea el último lugar, va a ser un partido fácil, no al contrario. Lo mismo pensamos que el pueblo iba a ser muy complicado, al final lo trabajamos y no lo tuvimos. Pero el de Mazatlán va a ser más importante todavía que el de pueblo. Así que tenemos que ir a ganar el partido, a buscarlo, porque de aquí en adelante, si queremos alcanzar ese objetivo, un lugar en la vida y estar peleando para alcanzarlo, todos los partidos los tenemos que jugar con una final. Y cada partido va a ser el que nos va a dar esa posibilidad de lograr llegar a un revivido. Así, 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 entonces, yo creo que eso lo tengo que trabajar, tengo que hablar con ellas y hacerles ver que no podemos relajarnos, que ahora cada partido es así y lo tenemos que disfrutar en esa manera. Tres partidos sin derrota, ¿qué te genera eso tú como director técnico? En tu primer torneo al frente de las vieras. Es importante, es importante siempre, bueno, el sumar puntos, ¿no? Sobre todo por la situación por la que pasamos anteriormente a esos partidos, teníamos una gacha de varios partidos sin ganar, pero sobre todo me da gusto por las jugadoras, porque han trabajado, han hecho en ocasiones muy buenos partidos y desafortunadamente los resultados no se han dado. Y me da gusto por ellas porque esto les va a generar más confianza y sobre todo a seguir creyendo en lo que se viene trabajando. Eso es importante. Gracias. Hola, que buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Qué es lo que más te deja esta noche este triunfo aquí en casa? Ya hablabas sobre el desarrollo un poco, pero ¿qué haría que destacar además del ánimo que deja? Lo más importante, el planteamiento que hicimos durante la semana para jugar a Puebla, las jugadoras lo entendieron perfectamente. El cómo presionar, qué lugares iban a tratar ellas de buscar, y creo que esa parte la solucionamos muy bien. Eso me deja contento, me deja tranquilo que las jugadoras llevan a cabo lo que se trabaja, sobre todo el resultado. Sí hay otra cuestión que es importante, sobre todo la parte anímica, porque el equipo se va arriba en el marcador y después recibimos el gol, y ahí creo que nos cuesta el equipo Puebla unos lapsos después del empate, que fue mejor que nosotros. Y el equipo no se encontraba, como que anímicamente se cayó un poco, pero lo practicamos a medio tiempo, y sabemos que con la paciencia al seguir manejando el partido y el balón, como lo habíamos hecho en el primer tiempo hasta el empate, sí van a dar los resultados. Entonces eso yo creo que es lo que más me deja tranquilo. Después la definición, pues bueno, creo que hoy mejoramos, a pesar de que tuvimos algunas otras opciones claras para poder ser un poquito más antes del marcador, pero bueno, al final se genera, eso es lo más importante. Después está la parte de concretarlas, pero me deja tranquilo esa parte, y creo que hicimos un buen juego y fuimos justos ganadores. ¿Queda todavía alguna tarea pendiente que tú tengas en este equipo? Porque bueno, lo decía ahorita el profe, de Puebla se estudió durante la semana que en táctica fija y no tenía algunas debilidades, es así como llega el gol de ellas a los ocho minutos de que habían tomado ustedes la ventaja. ¿Te queda todavía algo por trabajar en esta parte, como al final de un torneo? Esa parte, yo creo que los juegos que hemos recibido durante el torneo, un 70% ha sido de táctica fija. Entonces esa parte sí me preocupa y la vamos a seguir trabajando porque no podemos permitirnos ese tipo de situaciones, sobre todo en la táctica fija, lo vamos a seguir trabajando y al contrario, tenemos nosotros que mejorar y sobre todo en la parte defensiva, prácticamente las pelotas paradas, las pelotas de táctica fija. Así que voy a trabajar eso y bueno, para que no me vuelva a empezar, porque te pones dos uno y de repente una jugada por ahí desafortunada o algo por el estilo de una falta o algo y das esa posibilidad. Entonces yo creo que esa parte es la que tenemos que mejorar. Gracias. Gracias. Hola, profesor. Hola, siempre te tengo que preguntarle, ¿cómo va el tema de Chile? ¿Cómo va su recuperación que nos puede dar como la actualización sobre él? Va evolucionando de a poco, no es tan sencillo, pero bueno, aquí la cuestión es que va mejorando. Yo creo que ella va para un par de semanas más todavía. Creo que aquí lo que nos viene es después de Mazatran, que nos viene la fecha fija y ahí podemos recuperarla y probablemente la podamos tener para chivas. ojalá, ojalá podamos tener, todavía no se incorpora con el grupo, está trabajando partes, haciendo rehabilitación y bueno, desafortunadamente así como ella, pues también incluimos a Yasmin Álvarez, que jugó el partido pasado, que también tuvo una visión y bueno, al parecer también va para un par de semanas. Yo creo que también preguntarle que personalmente como se siente usted, obviamente después de esta victoria y también, digo, a lo mejor usted puede llegar a hablar también en el tema de que no se le habían dado otros partidos, pero ahora no lo han hecho. Te digo, me pone contento por el accionar de las chicas, porque les repito, o sea, no habíamos hecho mal los partidos, pero desafortunadamente los resultados no se habían dado. Me pone contento porque ellas lo venían trabajando y ahora creo que, bueno, llega el triunfo merecido en base a ese trabajo. Entonces yo creo que la confianza para ellas en este triunfo fue muy importante, igual a las partidas anteriores que se sumaron, se sumaron puntos, pero aquí lo que yo tengo que hacer y lo que les digo a ellas es que al final hay que acostumbrarse a eso, acostumbrarse a siempre luchar los partidos, a ganar de tres puntos, en ocasiones se podrán, en ocasiones no, pero sobre todo a tener esa costumbre de ganar, de volverse a ganar otras. Eso es algo que yo no tengo en la mente y tengo material para poder hacerlo. ¿Listo? Muchas gracias. 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 Gracias.